Gracias por ver el video. Hay varias formas, en vez de ir al A, agudo. O sea que en esto no hay lógica, si yo tengo el A más cerca, puede ser... Puede ser por contraste, por no hacerla monótona. Ya, ya, ya. Eso no tiene rollo. Vamos a hacer la operación segundo-quinto. Ya estamos en dominante. Bueno, entonces apliquémoslo en... No sé... Una salsita o lo que sea. Eso, eso. Eso que es? Eso es lo que me decías. Sí. Sí. Mmm... 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 Bueno... A ver... ¿Qué es eso? Estamos haciendo un sí, sí. Sí, es un sí, un sol. Ese es el acorde de sol. El acorde de sol. En inversión. Sí, es la mediante de acorde de sol. Sí, sí. Y un movimiento cromático para llegar al re. Ah, ya. Con lector. Tenemos un re menor siete, ¿cierto? Aquí está. La séptima. Usamos fundamental, quinta y séptima. Ah, sí, un momentito. Cuando uno está haciendo un re menor siete, utiliza la fundamental, la quinta. Puede ser. ¿Cuál? Fundamental. Por eso, hagámoslo. Fundamental. Sí. Quinta. Y séptima. Ah, la séptima menor. Ya, 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 ya. En este patrón más cantado, ¿no? Porque puede ser muy básico. Sí. Más básico todavía. Ajá. Esto es un cromatismo para llegar al rey, o sea, si, do, do, o sea, que todo eso es una alteración de sol, ¿no? Sol alterado, cromatismo, ascendente para llegar al rey. Sí, notas de paso, creo. Sí, sí, por eso. Bueno, vamos a ver ahora eso, pero en modo menor, con la quinta demora. Bueno. Muy básico. Ah, o sea, ¿qué hace? También se puede usar la mediante. ¿La mediante de qué? Del re menor. ¿Del re? ¿Otra vez? Un momentito, ahí estamos en el rey, fa. Re, fa, desde el primer acorde, ¿no? Sí. Ah, ya, ya. Ese es sol, ¿no? Ah, ya, o sea, si tienes al tercer grado de rey. Re, fa. Correcto. ¿Es claro? Estamos segundo, quinto, ¿no? Quinto, sí, mayor, ¿no? Como tenemos la séptima en el sol, también podemos devolverlo, ¿no? Sí. Esa es la séptima. Sí, la séptima de sol. ¿Qué en el fondo viene haciendo eso? Un fa. O sea, en el sol se puede utilizar con el fa, el si. Ese re inclusive también es del sol. Sí. Lo repaso, es el acorde de sol. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero para ir a tónica, tenemos cromatismos de si, o sea, las sensibles, ¿no? De si a do, ¿no? O de re. Yo también puedo hacer re de mol, ¿no? ¿Para el do? Sí, pero para ir a do, ¿no? O sea, como aproximando. También, claro. Ajá. Y bueno, eso depende también que con esto lo meta uno. Porque eso es muy alteración, se oye muy bien. Bueno, ahora sí vamos a hacer esta progresión. Bueno, vamos a hacer la progresión. ¿Con la quinta de mod, no? Modo menor, sí. Vamos a hacer primer grado menor 7, lo sustituimos por el cuarto 7. Luego en la dominante hacemos segundo menor 7, quinta de mod y 5, 7, bemol 9. Entonces vamos a hacer esa progresión como si fuera cualquiera, una guajira. No importa que sea así o un solo compás acá y uno de estos acá. O sea, cuando, en el bajo, cuando uno ve el acorde menor 7, quinta de mod, debe hacer la quinta de mod ahí, ¿no? En el bajo, ¿no? Puede ser, puede ser, o uno puede evitarse esos líos y hacer las octavas. A la octava, sí. A la octava, sí, no, pero... Porque a veces puede resultar muy saturado, junto con el piano. Claro, claro, claro. Puede ser saturado, entonces. En los acordes de bemol 9, sí. Aquí yo puedo implementar 3. Claro, claro. Sin definir, lo define el piano y las demás cosas. De acuerdo. Sí, pero voy a involucrarnos. Ajá. Bueno, venga. Es ahí. Vamos a tocarlo en vivo. Ok, vamos a tocarlo en vivo.